Vamos a conversar con la psicóloga Catalina Flores, psicóloga sanmarquina, sobre este tema de la educación para las altas capacidades, porque hay un evento en los próximos días que nos va a explicar Catalina, sobre los niños con coeficiente intelectual superior, que hay que preservarlos, hay que cuidarlos, y creo que Código, con doble G, nos va a explicar también Catalina el trabajo que se está desarrollando. El movimiento de cámara nos indica que ya está con nosotros. Bienvenida, como siempre, a tu casa, abriendo puertas, Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Bien, esperando la información que tienes para nosotros, para compartir, me incluyo dentro de los televidentes, para compartir de estos temas que se llaman las altas capacidades. Hay un evento en los próximos días, pero quisiéramos empezar quizás haciendo alguna precisión, un poco de docencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos o creencias acerca de los estudiantes de altas capacidades, Catalina? Bien, Néstor. Como lo has dicho, existen mitos, existen creencias inapropiadas con respecto a ¿quiénes son los estudiantes de altas capacidades? Los principales son, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con pensar que un estudiante de altas capacidades será siempre el que mejor, mejores notas saque, el que sea mejor en todas las áreas. También se suele pensar que los estudiantes de altas capacidades pueden ser, pueden tener alguna dificultad para relacionarse con los compañeros, con sus compañeros de clases, o pueden tener dificultad siempre en los deportes, o incluso llegar a pensar que como hay altas capacidades, entonces no van a requerir ninguna intervención adicional, sino que lo que queda es centrarnos en las expectativas y dejar que sigan su propio desarrollo, sin mayores intervenciones. Obviamente, todos estos son mitos. Correcto. ¿Y cómo son realmente los estudiantes de altas capacidades, Catalina? Pues, realmente, no van a sacar notas altas siempre. Incluso hay estudiantes de altas capacidades que pueden estar teniendo un bajo rendimiento académico. Por otra parte, no necesariamente van a ser buenos en todas las áreas. O quizá, a nivel académico, en el colegio no les esté yendo muy bien. Tampoco es cierto que les va a ir mal con sus compañeros. Hay estudiantes de altas capacidades que se llevan muy bien con sus compañeros, de su misma edad y también es, en general, con el entorno escolar, es también una posibilidad. Y lo que es más importante tener en cuenta es que, más allá de la capacidad, como una predisposición a desarrollar algún talento, a poder llegar a destacar en algún momento, lo cierto es que, para las altas capacidades, es importante intervenir. Y mientras más pronto, mientras más temprano, es mejor. Claro. Para que con la estimulación apropiada, que pueda dar soporte a ese desarrollo esperado. Correcto. Y dices, mientras más pronto, mejor. ¿Eso significa, si hablamos cronológicamente, de edad, de qué edades de los pequeños? Bueno, nosotros, en consulta, podemos ver incluso niños pequeños, menores de seis años, que ya están teniendo algún comportamiento que llama la atención, algún desempeño fuera de lo esperado, están aprendiendo a leer antes de tiempo, manejan alguna información que es muy llamativa. Pero, en ese punto, estamos hablando de precocidad intelectual. Y la precocidad intelectual también forma parte de este conjunto de personas de altas capacidades. Entonces, podemos tener ya algunas luces desde muy temprano. Las evaluaciones para desarrollar una identificación de fortalezas, áreas de desarrollo ya más específicos, se suele hacer recién, a partir de cinco o seis años, más o menos. Y es donde se espera que este desarrollo ya pueda darse de una manera más estable, ¿no? Pero se puede tener noticias desde muy pequeños. Correcto. ¿Y qué necesidades específicas tienen los niños con altas capacidades? Imagínate un niño que quiere profundizar mucho en un tema, que le encanta mucho leer, que le encanta mucho conocer la naturaleza. ellos pueden tener la necesidad de profundizar más allá del conocimiento o de la información que se suele abordar en clase. ¿Sí? También pueden ir a un ritmo diferente. También puede pasar que, eventualmente, si la información presenta introducciones muy largas o si se presenta información que tiende a repetirse, pues pueden llegar a aburrirse. ¿No? Entonces, las necesidades específicas tienen que ver con poder recibir una estimulación apropiada y también con poder aprender algo nuevo cada día, con cumplir ese derecho que tiene todo niño, todo estudiante de poder ir al colegio y llegar a aprender algo nuevo cada día. ¿Sí? Ahora, creo que con este panorama la pregunta tendría que ser ¿qué puede hacer la familia, los padres, la escuela, el docente, el profesor para responder a las necesidades de los pequeños con altas capacidades, Catalina? Lo primero es informarse. Si hay algún comportamiento que nos llame la atención, es importante buscar información al respecto. En el punto en el que damos o tenemos noticia de que quizá su comportamiento, su desempeño, quizá está yendo más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, es también una alerta que nos dice que quizá también está necesitando un tipo de estimulación diferente, ¿no? y que además a la par de esta estimulación que va a necesitar también va a necesitar una atención que va de la mano con otras características que suelen acompañar al perfil, como por ejemplo el tema de las intensidades que pueden presentar, ¿no? A veces los niños, los estudiantes de altas capacidades pueden llegar a percibir el entorno de una manera muy intensa y pueden llegar a relacionarse con la información, con el proceso de aprendizaje de una manera diferente. Entonces, una vez que ya hemos notado estas características, que ya hemos buscado información, es importante poder acudir con personas, entidades, con los profesores o conversarlo con algún profesional para poder contarles acerca de lo que ellos están viendo, ¿no? Y luego pasar de la detección a un proceso de identificación en donde puedan tener más claro el panorama de dónde es que se puede trabajar más y dónde es necesario reforzar y qué aspectos también es necesario que reciban otro tipo de atención, quizá más especializada. Correcto. Y entonces, con toda esta información que estamos hablando de los padres, del colegio, del profesor, que es el, digamos, después del papá y la mamá que tiene mayor contacto con el pequeño, es necesario informarse. Es necesario informarse y para ello, código con doble G, en Perú y Estados Unidos, que es CEO de la institución Catalina, van a tener una charla informativa, el 28. Cuéntanos de esta charla informativa, los detalles. Tenemos el flyer que lo vamos a compartir, lo estamos compartiendo ya, pero necesitamos la información. Gracias, Néstor. Sí, justo este viernes 28 a las 7 de la noche en Hora de Perú, estamos lanzando una pequeña charla gratuita para familias y también para docentes. La charla es sobre la educación para las altas capacidades. Exactamente, el título es Construyendo una Educación para las Altas Capacidades, que se proyecta a ser un ciclo. Esperamos sostenerlo a lo largo del tiempo para seguir brindando información y también orientación a lo largo de estas actividades. En esta primera oportunidad vamos a hablar acerca de los retos y de los principios globales en cuanto al tema de la educación para las altas capacidades. Retos sabemos que hay muchos y quizá el principal reto que tenemos es, tiene que ver con retar, empezar a retar a nuestros estudiantes de altas capacidades desde el trabajar con pautas pedagógicas que nos permitan llegar llegar a ese nivel de estimulación que necesitan, llegar a compartir experiencias que sean novedosas y retadoras para ellos. Porque en las altas capacidades lo que hay es esencialmente una conexión muy estrecha entre diferentes dimensiones, entre la parte motivacional, entre la parte emocional, con el pensamiento. Entonces es importante empezar a conocer más de esta realidad, empezar a conocer más de las características específicas que podríamos encontrar en cada estudiante, empezar a conocer más acerca de las pautas pedagógicas que se pueden utilizar en estos casos y empezar a tomar conciencia de que cuando hablamos de altas capacidades no estamos hablando de algo que pasa una vez a las 500. Cuando hablamos de altas capacidades estamos hablando de una realidad que aterriza en nuestras aulas y que está presente, aunque a veces no lo estamos viendo como tal. Quizá lo estamos viendo como un alumno que tiene mucha energía y no está prestando la disposición o la atención apropiada para conectar con la información que compartimos. Quizá lo estamos viendo como un estudiante que se distrae mucho, que se aburre, como un estudiante que vemos que quizá nos está ajustando al sistema habitual que tenemos en el colegio. Entonces es importante empezar a conversar, a conocernos, a compartir, a informarnos y a saber que hay más posibilidades de acción. Hay mucho que se puede hacer. Y bueno, esta charla es un primer paso que estamos compartiendo para poder empezar esta labor de difusión y de compartir, de trazar redes. La invitación es a partir de las 7 de la noche. En todas las redes, ¿cuál sería la ruta de nuestros televidentes para poder ingresar y participar? ¿Hay que inscribirse o es el ingreso? Cuéntanos. Sí, tenemos un link de inscripción que es edu.codigo.g.com Ya, correcto. Producción ya está trabajando. Lucero está trabajando para poner en pantalla. Excelente. Las altas capacidades aplicadas a la conectividad. ¿Puedes repetir para ver si lo hemos copiado bien, por favor, Catalina? Perfecto. 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 Ese es el link que pueden seguir para poder inscribirse. Y para conocer más acerca de código, es código.g.com. Ahí pueden encontrar más información. Y están en todas las redes. Están en todas las redes. Eso me hace recordar, para un comentario tuyo, Catalina, que hay unas coordinaciones con producción para tener un programa. Creo que es necesario, quizás no un programa de una hora, pero sí de media hora, y empezar quizás a partir de esta actividad del 28, Catalina, de tener comentarios. No una entrevista, sino el comentario que tú señales, que los miembros de código, no solamente del Perú, sino también del resto de los países latinoamericanos y de Estados Unidos, para ir motivando, promoviendo el conocimiento en los padres de familia y en los profesores, de lo que significa tener a un niño de altas capacidades y que a veces no se dan cuenta. Porque desde el inicio, desde el nacimiento, están las cualidades que se van manifestando con diversas acciones de nuestros pequeños. Y eso hay que saber ubicar rapidísimo para que tengan un camino correcto. Eso es posible, que tengamos una secuencia tuya en la programación de BIS Televisión, inicialmente, para luego pasar a un programa que creo que sería lo ideal, Catalina. Te comprometemos para continuar las conversaciones con producción y poder tener en el más breve plazo este aporte para los pequeños de altas capacidades y para las familias, el padre o madre, que puedan pensar que su niño es muy movido y es porque es hiperactivo y no necesariamente eso puede demostrar. Como tú bien has dicho, son más sensibles al entorno que los niños de nivel intelectual promedio. Sienten más la sensibilidad de lo que puede estar ocurriendo con sus padres o con el entorno mismo. Este tema de la pandemia seguramente ha afectado a muchos de estos niños y hay mucho que decir. Catalina, te comprometemos entonces y te dejamos para que invites a nuestros televidentes de todas las ciudades para que puedan participar en esta charla del próximo 28. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por la invitación y por este espacio también para poder dar la invitación a que nos acompañen este día viernes 28 de octubre a las 7 de la noche. Inscríbanse a través de edu.codigo.com. Los esperamos para poder conversar un poco más, para poder profundizar más en el tema y para conocer también la experiencia de Minds de México, que es un programa que está corriendo allá y en donde están trabajando con estudiantes chicos de altas capacidades y también de la Fundación Altas Capacidades El Salvador, que nos van a estar acompañando muy gentilmente para poder compartir, como les dije, su experiencia y para conversar, para conversar, profundizar y quizá, como es el nombre de este programa también, abrir puertas a nuevas acciones, a nuevas sinergias. Hay mucho por hacer, en verdad. Acompáñenos. Totalmente. Hay mucho por hacer y nosotros como medio de comunicación digital estamos atentos a las coordinaciones que tengamos, éxito en las actividades que se ha programado para el 28 y las que se vienen, y estamos en comunicación de manera permanente. Un abrazo San Marquino, Catalina, por esta oportunidad. Un abrazo, Néstor. Súper abrazo. Gracias. Gracias.